Por cada pedazo de monte que se pierde Nos roban el aire, los pájaros, la forma de vivir Y por si fuera poco los sueños, la magia inexplicable Origen de la vida Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema Así queman las historias, ay, ay, ay de mi tierra Desde que tengo memoria, este es mi cuna y mi sol Donde se crían mis hijos, donde me he criado yo Monte y cuna de las magias, del asombro y del misterio Cuando chango me adentraba en el monte de otro tiempo Ido por el suelo, pajarito bueno Diablos del desmonte, uy, uy, que no vuelva Será de los veranos, sin el árbol, sin la sombra Cinco yuyos en la tarde, sin colores, sin aroma Han de aprender a llorar, los pájaros que se han ido Nadie sabe de esa chayo, es un desaparecido La tierra me daba todo, le daba todo a la tierra Me he quedado sin a quien darle, mi esperanza y mi tristeza Ido por el suelo, pajarito vuela Diablos del desmonte, uy, uy, que no vuelva Que no vuelva más, que no vuelva más, que no vuelva más Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo